Buenas noches a todas y todos. Les habla Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, de mantener informados a las y a los guanajuatenses de manera oportuna y transparente respecto a la contingencia generada por el COVID-19, quiero informarles lo siguiente. El día de hoy fuimos notificados por el Hospital Regional de Pemex en Salamanca del lamentable fallecimiento de dos personas con problemas respiratorios, de los cuales resultó uno de ellos positivo a la prueba de detección de COVID-19 y otro más en espera de su resultado. Se trata de dos hombres, uno de 64 y otro de 68 años de edad, ambos originarios del municipio de Salamanca que ingresaron al Hospital Regional de Pemex de esta ciudad con cuadros de enfermedad respiratoria. Estas personas que lamentablemente fallecieron realizaron recientemente un viaje a Chiapas con un grupo de personas entre el 16 y el 24 de marzo pasados, por lo que estamos investigando si fue en este viaje donde pudieron haberse contagiado. Además de ellos, hay tres personas más que realizaron el viaje y se encuentran hospitalizados. La Secretaría de Salud se encuentra en coordinación permanente con el equipo médico de Pemex para realizar las acciones necesarias. Todas las personas que realizaron este viaje se encuentran ya en aislamiento domiciliario y se les practicarán las pruebas necesarias, incluyendo a las personas asintomáticas. Tenemos ya comunicación con la Presidenta Municipal de Salamanca, Beatriz Hernández, para reforzar las medidas de sana distancia y quédate en casa. Es importante seguir la instrucción de quedarse en casa y acatar las medidas de sana distancia. Estas recomendaciones tienen como única finalidad cuidar de la salud de todos, en especial de las personas adultas mayores y grupos vulnerables. Cualquier duda, por favor, llamen a los teléfonos 800-0044-800 y 806-27-2583. Además, los invitamos a mantenerse informados por los canales oficiales. Por su atención, muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.